Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a empezar a hablar hoy sobre nuestro tema, que es el planificador de actividades, y cualquier pregunta, por favor, puede enviar en el chat. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces, el planificador de actividades, ¿cómo buscamos el menú? Primeramente, vamos en la cabeza de la vaca, datos de explotación, planificador de actividades. Hoy hablaremos específicamente de la parte de planificación de actividades, que es aquí, una otra opción es buscar directamente en la lupa o añadir esa información aquí a la barra de herramientas con el botón derecho del mouse. Bueno, entonces aquí tenemos algunas opciones, algunos ejemplos de tipos de planificación de actividades. Entonces, empecé aquí con planificación a nivel de pezuñas, por ejemplo, recorte para lactación, recorte al secado, una revisión de taco, pero también creé otros tipos de actividades, como desdete, o entonces aquí, por ejemplo, cambiar la cama de un caso de freestyle. La diferencia aquí que podemos ver es que podemos crear actividades a nivel animal o a nivel de explotación. En ambos casos, voy a mostrar una situación aquí. Lo que va a diferenciar, vamos aquí, por ejemplo, en nuevo, es el tipo de actividades que va a querer hacer. Entonces, por ejemplo, si quiero una actividad de limpieza de ordeño, un recordatorio para limpieza del ordeño, entonces de los bebederos, de los animales, voy a seleccionar aquí como nivel de explotación y la frecuencia. Quiero empezar, por ejemplo, en el día primero, quiero hacer ISO a cada siete días. Entonces, voy a limpar siempre una vez por semana. Aquí me da un recordatorio de la actividad, cómo se basará la actividad y cuándo se realizará. Entonces, aquí la fecha de inicio y la planificación a cada siete días. Entonces, este sería un ejemplo de actividades basadas en nivel de explotación, pero también tenemos ejemplos a nivel animal. Entonces, creé una nueva, en nuevo, pero también puedo modificar una información. Entonces, voy a ir aquí, por ejemplo, en mi listado de destete. Está seleccionado nivel animal. Aquí hay siguiente, lo que pasa cuando selecciono nivel animal. Puedo seleccionar un activador para basar mi actividad. Entonces, ahora estoy basado en el calendario animal. Solo seleccioné los animales abiertos. En avanzado, puedo seleccionar también el tipo animal que quiero trabajar. Entonces, aquí seleccioné las vacas. Quiero trabajar solo con vaquillonas, porque voy a trabajar con la parte de treneras. Entonces, no es necesario añadir aquí las quitancias. Si quiero trabajar con un grupo específico, perdón, o una edad o algún otro tipo de filtro, puedo seleccionar aquí. Y también tenemos una opción que es de excluir animales. Por ejemplo, si están con algún tratamiento o evento de salud específico. Entonces, esta sería la parte de configuración avanzada. Si no hay una configuración avanzada, podemos ir a siguiente. Y aquí sí, voy a seleccionar la fecha de inicio de esta actividad. ¿En qué se basa? Entonces, seleccioné calendario animal. Pero podría también basar esa actividad en una fecha específica. O entonces, en una enfermedad o tratamiento específico. Por ejemplo, quiero empezar una actividad basada en el tratamiento de recorte. Como está arriba aquí. Después vamos a ver esta opción también. Pero aquí estamos trabajando con la parte de calendario. Entonces, voy a seleccionar en el calendario una fecha de nacimiento. Porque estoy haciendo un listado de destete. Y quiero que me dé esta actividad a partir de los 90 días desde la fecha de nacimiento. Entonces, aquí tenemos la opción de mostrar esta actividad por un determinado periodo. Necesitamos aquí para esta situación específica. Tener una atención para entrar a estos datos en los días correctos. O entonces, podemos también hacer esta actividad hasta el registro de una enfermedad o de un tratamiento. Vamos a mostrar las otras opciones también. Entonces, siguiente. De la misma manera que el recordatorio en la parte de nivel de explotación. Podemos ver aquí un resumen de qué es la actividad y cuándo va a activar esa actividad. Entonces, en este caso aquí seleccionamos hasta 10 días. Voy a finalizar y les muestro ahora también en relación al recorte secado, por ejemplo. Si vengo aquí en modificar mi tratamiento. Está aquí también el calendario animal. 15 días antes de la fecha de secado prevista. Pero aquí yo quiero que este animal se quede en el estado hasta la entrada del tratamiento recorte de besoñas. Entonces, todavía este animal se queda aquí, no por un periodo de días específico, pero hasta entrar este tratamiento. Otra opción que tenemos aquí en el periodo de registro es que estoy diciendo aquí que si entro un tratamiento de recorte de besoñas hasta 10 días antes de esta fecha planificada, este animal va a salir del estado también de actividades. Bueno, entonces aquí, menú, planificador de actividades, nuevo, es donde vamos a criar estas actividades. Dos niveles, animal o explotación. Y después que criamos estas actividades, por ejemplo, de revisión para besoñas, donde puedo buscar esta información. Entonces, el próximo paso es buscar los listados en la lista de acciones ganadero. Aquí mi lista ya está fijada en la barra de herramientas, pero podemos también buscar en la cabeza de la vaca, datos de explotación, en las listas de acciones, lista de acciones ganadero. ¿Ok? Bueno, lo que pasa aquí. En propiedades, podemos seleccionar qué lista queremos ver y también criar diferentes listados. Entonces, por ejemplo, estoy en la lista de ahora de explotación que me da las actividades a nivel de explotación que estaban criadas. Pero si quiero crear una lista con todos mis recortes de pezuñas, animales de revisión para los tacos, por ejemplo, puedo ir en propiedades. Y aquí en la seta ya tengo algunas opciones criadas. Entonces, por ejemplo, si selecciono las pezuñas, ¿ok? Va a cambiar aquí y me da los avisos solo de animales para pezuñas. Pero podemos crear el listado que deseamos. Entonces, quiero crear un listado solo para animales de destete. ¿Ok? Lo importante aquí, si quiero ver solo los animales de destete, voy a seleccionar solamente otros. Aquí vamos a añadir cuántos días quiero ver estos animales en el listado y también cuántos días quiero ver el aviso activador, que es el cuadrito rojo que hablamos cuando hablamos del panel de inicio. Segundo punto importante, para seleccionarmos solo animales de destete, vamos a ir a planificador de actividades, en nivel animal, y voy a seleccionar solamente lo que deseo ver, en este caso destete. Otro punto aquí, en avanzado también puedo seleccionar si quiero ver números, si quiero ver nombres, de acuerdo con lo que trabaja la propiedad. Entonces, podemos cambiar desde aquí. Importante guardar el preajuste, voy a dar ok, y de esa manera tengo aquí solo los animales de destete. ¿Qué es interesante aquí? Podemos hacer la impresión de estos listados de acuerdo con el planificador de actividades que quiero trabajar, o entonces si es un tambo que también trabaja con la parte de separación de vacas, podemos hacer la clasificación directamente desde aquí. Ok, entonces primeramente planificar las actividades en el planificador, después en la lista de acciones ganaderos, podemos criar los listados, buscar estos animales. Entonces, aquí por ejemplo, si vengo ahora, quiero crear un nuevo listado, voy a guardar un nuevo preajuste, como podología. Ok, voy a ir ahora en el planificador, también a nivel animal, voy a sacar este destete, voy a seleccionar las actividades que deseo ver en mi listado de podología, y listo. Bueno, entonces aquí tengo todos los listados, con todos los animales que deseo mirar ahora, y como podemos ver aquí, estos animales están con un aviso, porque están con una actividad en retraso. Lo que podemos hacer, toda la entrada de datos hacemos en la parte de los eventos diarios, pero aquí me da la posibilidad también de entrar a grupo, grupo de sanidades, de llegar más rápido a esa información, y hacer esa entrada rápida. Entonces, puedo ver aquí, por ejemplo, planificador de actividades, quiero hacer un recorte al secado, siguiente, y puedo seleccionar los animales que deseo hacer este recorte al secado. Por ejemplo, selecciono algunos, voy a entrar a un tratamiento, porque es lo que pasa para sacar mis animales del listado, que seleccioné antes, en el planificador. Aquí ya está, recorte de pezones, no quiero añadir un medicamento ahora, voy a finalizar, y listo. Entonces, estos dos animales ya van a salir del listado. ¿Ok? Entonces, esta es la manera más rápida y más fácil de crear actividades y hacer el lanzamiento de los datos, la entrada de datos. Otra forma también que podemos visualizar todas estas actividades es aquí en tareas. Entonces, déjame solo bajar aquí solo un minuto. Seleccionar acción calendario. Y aquí podemos ver todas las planificaciones de actividades juntas. De la misma manera, en propiedades, vamos a seleccionar qué actividades queremos visualizar. Entonces, aquí está mi destete, el recorte de previsión, recorte secado. Y quiero también ver estas otras actividades. Voy a guardar el preajuste. ¿Ok? Y listo. Entonces, aquí tengo todas las actividades que tengo. Puedo seleccionar por actividades el listado. O entonces, puedo seleccionar aquí también por días de la semana. Entonces, por ejemplo, sé las actividades que tengo mañana. O también puedo cambiar aquí si quiero ver por semanas, por meses, como quiera. Y es eso. Las principales configuraciones para buscar la información del planificador de actividades. Siempre, lista de acciones, ganadero, lista de acciones, calendario. ¿Alguna pregunta, Kelly? No, no hay preguntas. Bueno, entonces, cualquier duda, por favor, contacten nosotros. Estamos siempre a disposición para ayudarles. También podemos hablar después de la parte de planificación de vacunas, de sincronización, programas de sincronización. Y creo que es eso. Gracias. Gracias. Gracias.